Y esto va para los jóvenes. El origen del conflicto entre Israel y Palestina se remonta a la década de los años 40 del siglo pasado, cuando al terminar la Segunda Guerra Mundial y como consecuencia del Holocausto, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la creación de un Estado para el Pueblo Judío, eligiendo Palestina, tierra con la que el pueblo judío tiene un vínculo histórico y religioso. En 1948 partieron a Palestina por la mitad. Le quedó solo el 52% de su territorio. Pero solo un día después de su nacimiento como nación independiente, Egipto, Siria, Jordania e Irak le declararon la guerra a Israel. Iniciando la Primera Guerra Árabe-Israelí, al finalizar el conflicto, las tierras que debían usarse para el Estado Árabe se redujeron a la mitad, suceso conocido por los palestinos como la Nagba o Catástrofe, de la que como consecuencia fueron expulsados del lugar que los vio nacer más de 800.000 palestinos. Desde este origen enclavado en el despojo, la historia del Estado de Israel es también la ocupación más larga de la historia moderna. Progresivamente los territorios palestinos han sido ocupados militarmente a través de varias guerras, como la de los Seis Días de 1967 o la de Yom Kippur en 1973. Al pueblo palestino se le han quitado sus tierras, su derecho al trabajo, su libertad, la Franja de Gaza, es la prisión más grande del mundo. Entre 160 kilómetros cuadrados viven hacinadas 2 millones de personas. Las condiciones de vida son sumamente duras en Gaza, el desempleo ronda el 80% de la población y el acceso a servicios básicos es, por decirlo menos, irregular. Esto en buena medida por el bloqueo económico del Estado de Israel. Más allá de Gaza, la ocupación de tierras palestinas por parte de los colonos judíos protegidos por el Estado de Israel ha ido creciendo. El pueblo palestino vive al vilo de continuas agresiones en sus derechos humanos. El acuerdo logrado en 1993 en Oslo entre el Estado de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina se ha violado una y otra vez, dejando atrás la vía para que Palestina se constituya como un Estado soberano e independiente. De esta manera, ya son siete décadas de confiscación de tierras, asentamiento ilegal y desposesión, sumadas a la discriminación generalizada contra Palestina. En los más recientes tres conflictos entre ambos, han perdido la vida más de 6.000 palestinos por 300 israelíes. La voracidad del Estado de Israel no se detiene y, si bien se ha reconocido su derecho a existir, niega y ahoga la posibilidad de que exista un Estado palestino. Diego Camacho, Mañanera 360. Pues ojalá que se evite un baño de sangre mayor y México en la Constitución tiene que uno de los principios es la solución pacífica de los conflictos y por eso el presidente reitera este llamado a la paz y, entre otras cosas, en la ONU, México ha establecido esta propuesta para que se elimine la proliferación de armas nucleares. Una de las propuestas más importantes a nivel internacional que han sido también empujadas por Juan Ramón de la Fuente, el representante de México ante la ONU, que ya se va, es lo que nos dice el presidente López Obrador, pero ya hay sustituto. De cualquier manera, a estas reuniones que se tienen sobre ese tema, seguirá asistiendo Juan Ramón de la Fuente, ¿no? Sí, porque lo que cuento hoy el presidente es que lo eligieron entre quienes participan de esas reuniones, justamente a él para conducirlas, entonces el presidente López Obrador le pide que se mantenga en ellas independientemente de que se va a dar este pase de esta feta entre Juan Ramón de la Fuente, que deja el cargo, y Vasconcelos. Héctor Vasconcelos. Iba a decir José Vasconcelos, pero será su padre, Héctor Vasconcelos. Vamos a ver parte de la anuncia. Va a ser propuesto en su momento, porque todavía está trabajando como senador Héctor Vasconcelos. Héctor Vasconcelos siempre ha estado con nosotros, es senador de la República, es una gente muy preparada, tiene doctorado en Harvard, se los regresó su certificado. Cuando un presidente de México, que no voy a mencionar, después de salir de aquí, de esa universidad, entonces en protesta, Héctor devolvió su título a esa universidad. Es hijo de José Vasconcelos, uno de los mejores y no el mejor. El señor es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y él queremos que sea nuestro embajador en la ONU. Y le voy a pedir que lleve nuestro mensaje a la ONU, de que se despierten, que se aviven.